Vivo contento, sabroso, bailando, sonriéndole a la gente Cambiando el ambiente, fresquito por dentro Miro las flores, los pájaros que vuelan, el cielo azulito Que es una estrella, que rico me siento Contento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo, no hay tiempo Esta noche me visto de gala, me pongo bonito que sea con pijamas Me siento contento Estoy contento Por dentro Y vivo lleno de felicidad Contento Por dentro Amo la vida y amo a los demás Esta mañana amanecí celebrando Que sigo respirando Que el triunfo tan grande Diosito es muy bueno Muy bueno Y sigo andando No importa que me miren Yo canto todo loco Canciones bonitas Yo vivo todo el tiempo Contento El camino está lleno de cosas pequeñas, grandiosas, maravillosas Yo no me quejo Pues no tengo tiempo Esta noche me visto de gala Me pongo bonito que sea con pijamas Me siento Contento Estoy contento Por dentro Y vivo lleno de felicidad Y vivo lleno de felicidad ¿Dónde estoy? Por dentro Amo la vida y amo a los demás Jorge Luis A ver, a ver, a ver Todos pendientes Con este baile Me comien sin ganadá Termina en Buenos Aires Dale dura esa maraca Dale ese taco Pa' que bailen las muchachas Desde España está abajo No soy de obvio Suéltala Pa' que se defienda Oh 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 ¡Gracias por ver el video!